¡Bienvenido a Vilares Alcántara! ¡Bienvenido a Vilares Alcantara! ¡Y bienvenido a Luis Incio Sucre! Y en el centro queremos ver bailar a los promenariados Juan Coyote y el Pino Unión La burla de San Pacífico 50 años de esta manifestación Y con la gana, la burla de San Pacífico 50 años de vida física ¡Qué bueno! ¡Venvenido a Luis Incio! ¡Bienvenido a Camarada Marcos Sucre! ¡Un gran aplauso! ¡Sucre bienvenido! ¡Iria! ¡Director de Cultura del Policidio San Pacífico Amariño! ¡Iria! ¿Dónde está Iria? ¡Muy bien! ¡Don Iria! ¡Y la unha tradicionalаньote notella! La burla de San Juárez ¡Bienvenido! Alcantista Suez ¡A liga Marcos Sucre! ¡Qué bueno, señores! ¡Una bulla para Ligares Alcántara! ¡Una bulla para Zarrara! ¡Una bulla para Dima Renador! ¡Una bulla para Santiago Padillo! ¡Una bulla para Villavista! ¡Una bulla para Cana! ¡Qué bueno, señores! ¡Una bulla para Pablo Gallardo! ¡Elbidio Buñuel! ¡Y nuestro asistido del Campo Gallardo!